También compartiste o le diste ideas a Vince McMahon dentro de la WWE. Algunas cositas. Le di una que mucha gente no lo sabe y está en el libro mío que estoy escribiendo. Cuando él comenzó el Kiss My Ass Club. Recuerdo que el meeting estaba ahí, él estaba hablando y todo el mundo lo miró. Y terminó el meeting. Yo le dije, Vince, ¿puedo verte un segundito? Y yo te dije, ajá, dime. Y yo tengo una sugerencia. Y él me dice, ¿cuál es? Y yo digo, pues, cuando vas a hacer eso y te bajas los pantalones y mismo, vas a decir, perdóname, me equivoqué. Y la gente van a creer que, moño, tú estás rudo, ¿verdad? Y ahí se bajan los gasos un sillón para que se vean las nalgas tuyas y de verdad te van a besar el fundillo. Y entonces, él dice, gracias. Y así lo dejé porque no sabía qué le iba a hacer y boom, ahí pasó. Tú sabes, que me imagino que Steven Riegel estaba diciendo, ¿por qué dijo eso? Pero era para llamar la atención algo diferente. Solo que yo creo que atraiga el fanático.